Estoy a sus órdenes. Felicidades, señor Pirruris, por su cumpleaños. Esta botella es cortesía de la casa. ¡Feliz cumpleaños, Pirrurín! Mira, en buena onda, ya conozco su vino cortesía de la casa. Es pura marranilla. ¿Sabes qué? Mejor tráeme un vino del Rín. ¿Del Rín? ¿Qué? Seguro pensaste que el Rín de la Arena Coliseo. No, un vino del Río Rín. ¿Alguna otra cosa, señor? Sí. Dime, ¿tienes ruta de evacuación? Desde luego, señor. Pues llégale. Vámonos. ¿Te excediste, Pirruris? Es que es increíble, te lo juro. Imagínate qué esperanza le va a quedar al mundo cuando yo me vaya. ¡En la querida se va a probar de la tierra! Un, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rín. A los muchos de los bonitos se las cantamos así. La jitomata y la perejina me salpicaron. No, los quiero aquí. Váense. Vámonos. A mí no me gustan estas costumbres auto-torras. ¡Váense! Ya, ya. ¡Ya cállase! ¿Cómo han adelgazado los Brenna, no? ¿Qué si estos vienen así? Nada más falta que traigan el mariachi, que toquen el mariachi loco. Y a esa hora no falta la clásica secretaria del gobierno, que se va a cantar Paloma Negra ya bien borracha. Mira, señor, pero si no le hicimos un bien, tampoco le hicimos un mal. No me grites, no me grites. No me dijiste que era un restaurante de marisco. Ay, no seas así. Mejor relájate y disfruta tu cumpleaños. Ay, bueno, está bien. Les voy a tomar la orden. A ver, ¿qué quieren? Mira, a mí tráeme una milanesa con papas. ¿Milanesa con...? ¿Cómo? ¿Cómo puedes pedir una milanesa con papas y con sus frijolitos y dos tacos al pastor, no? Oye, en buena onda, no hagas que aflore la chancla popular que hay en ti. Así no vamos a llegar a ningún lado. Mientras a ti te gusta Huastepec, a mí me gusta el Mediterráneo. Mientras a ti te gustan los escamoles, a mí me gusta el caviar. Mientras a ti te gusta Adal Ramones, a mí me gusta Laura Pico. Y tú no te apuntes que no salvo un... O sea, nada que ver. Mira, chaparita, fíjate que tiene razón aquí al señor, porque yo no me quiero meter en lo que no me importa, pero sí fue muy majo eso de la milanesa. Bueno, hasta a mí me dio penita ajena. ¿A ti? ¿A ti nadie te pidió tu opinión, baboso? Oye, majo, simpaticón. ¿Tienes babos de tortuga? Sí, sí. Muy frescos, muy lentos, pero muy frescos. ¿Y tan bueno? Pues, mire, el que tortuga es el que los ha probado. Y es nada más, el cuerpo de tortuga ninja, pero con la concha por delante. No le entendí nada a tu chiste, luego me lo vas enchuflando. Ay, por la concha, porque, o sea, pero... Mira, para empezar me traes caviar, una botella de champaña, unas, unas tufas de coñac, después unas... Ben James con Percebes del Mar Cortés. Ay, sí. Y también de plato fuerte y ya quisiera... No, que a lo mejor una milanesa como las... Qué chistoso, un poco apestoso. O sea... Gracias. Para que veas lo que es comer, ya le puedes platicar a tu trigo que fuiste a comer con el pirrón. ¿Va a pagar con tarjeta el señor? Pues... Con tarjeta. Correcto. ¿Cuál quieres? La que usted disponga, señor. Te humillé, te humillé. Bueno, correcto. Entonces, este tipo de naje... Perrores. ¿Qué? Quiero agradecerte por esta cena espléndida. Perrores. Quiero agradecerte por esta cena espléndida. O sea, no hombre, no, tú seas natural. Ahorita que estoy aquí, aprovechame, úsame, déjame, disfrútame. Pregúntame. ¿Sabes que con mi gente sacaste la lotería? Sí. Señor, siento decirle que sus tarjetas no pasan. Pues no, no van a pasar. Te has de bello que... ¿Qué digo? Meter con ellas y no pasan. ¿Qué? ¿Crees que me voy a traer efectivo? ¡Para nada! ¿Aceptas cheques? Bueno, en este caso, haremos una distinción. No, pues es que tampoco traigo chequera. Mira, ¿sabes qué? Ya no voy a discutir contigo porque me caes con... Le voy a hablar a mi papi. Papi, yes. Yes, I am. Piruration. With a vagination here, yeah. No, mira, me metía a una fonda estilo lagunillero. Y dice, dice un naco aquí que mis tarjetas no pasan. No, esos nacos no saben ni con quién están tratando. Sí, ahorita te lo paso. Apestoso, vete buscando a tu trabajo. Bueno... No me vayas a salpicar el teléfono. Sí, señor. Sí. Como usted diga, señor. O sea, ¿qué dijiste? Ya lo puse a lavar trastes, ¿no? Lavar los trastes. Sí. ¿Más trastes? ¿Más? Quiero pedirle una disculpa al nombre de mi compañero y de todos los mesteros del mundo. Pero falta este motociclo de trastes para... ¿Para qué? Para la propina. ¡Todos los mesteros del mundo! ¡De todo el mundo! ¡De mi... ¡No! 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 ¡No!